Durante el próximo Queréndaro Fest, del 24 al 26 de abril, se espera un aproximado de 15 mil visitantes, con lo que dejarían una derrama económica de 120 mil pesos durante los tres días del evento. Además de las actividades artístico-culturales que se realizarán en el Queréndaro Fest, también se llevarán a cabo recorridos turísticos por los atractivos del lugar. En el Queréndaro ya ha pactado el tour, dura cuatro horas, entonces aprovechan para ver el Templo de San Agustín, que es un templo del siglo XVI, que somos afortunados en tener un templo del siglo XVI, que en Michoacán, pues desgraciadamente hay muy pocos inmuebles que datan de ese ciclo, y nosotros en nuestro municipio somos afortunados. Después nos vamos a lo que es el socavón principal, porque en esa zona se explotaron minas a finales del siglo XVI, y posteriormente nos vamos a las minas y a las cascadas, y después nos vamos a lo que es el proceso de elaboración de nuestro mezcal artesanal. Ese tour es un tour muy interesante, están cordialmente invitados, la planeación la tenemos todos estos días, de vacaciones de Semana Santa y Semana Pascua, y de igual forma en el Queréndaro Fest tendremos la planeación de los recorridos turísticos. El evento será completamente gratuito para los asistentes, y quienes deseen mayor información podrán consultar la página del Facebook del Queréndaro Fest. El evento es completamente gratuito, tendrán acceso todos los visitantes, podrán disfrutar plenamente, y con toda seguridad, con toda tranquilidad, de este festival en forma gratuita, no tiene costo. Y bueno, lo estamos publicitando en toda la capital michoacana, estamos haciendo una invitación a todos los municipios cercanos, que colina con el municipio de Queréndaro, y bueno, hemos hecho invitación a nivel estatal y bueno, nacional. Y bueno, tenemos una página también de información que viene en el Face, que es Queréndaro Fest, y bueno, ahí también viene toda la información desglosada de los tres días de actividades que tenemos la programación general. Del 24 al 26 de abril se llevará a cabo el Queréndaro Fest. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.